¿Qué va a pasar con Maynoresco? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo estoy en cuenta de lo que me diga la Junta Directiva. Tengo, como le decía a tus colegas, tengo un contrato de año y medio todavía con la institución. Yo feliz de quedarme. Obviamente estoy representando a la institución más ganadora del país y eso es un orgullo saberlo. Maynores, ¿no estás inscrito con el equipo en este torneo? Eso sí. No, sí, sí estoy inscrito. Como le decía a tus colegas, me preguntaron eso, pero sí estoy inscrito. Voy a jugar este torneo, voy a jugar con la Champions. Si no había aparecido en fechos anteriores, era porque estaba saliendo de una ruptura de cuádrice que duré más que todo lo que llevamos del año, ¿verdad? Ya esta semana empecé los entrenamientos aislados con el preparador físico para estar acondicionado igual con mis compañeros. Maynores, cuando usted sale, aquí lo llaman a la tarima y la gente lo aplaude de la manera que lo hicieron. Fue uno de los más aplaudidos. ¿Cómo se siente el jugador cuando eso pasa? Porque llevas rato de no jugar y aún así la gente te recuerda con mucho cariño. Sí, eso es bonito, saber que tal vez el tiempo que llevo aquí la gente puede valorar la lucha y el esfuerzo que uno hace para poder ganarse ese cariño. Es una afición sumamente difícil y exigente, pero no se puede ir del pasado. Yo creo que si me toca volver a ese torneo, tengo que ganarme eso con coraje, con lucha y defendiendo esta camiseta. Maynores, ¿le gustaría tener participación en los próximos días? Sí, sí. Obviamente uno como jugador quisiera jugar siempre. Como te digo, si no he estado jugando es porque he estado lesionado. Y ya estoy a disposición del cuerpo técnico. Estoy aluente a ver si me dicen si me vuelven a mandar a préstamo o si me quedo acá. Pero obviamente uno como jugador quisiera jugar y estar en estos partidos bonitos como los de la Conca Champions. Pero es un grupo sano, es un grupo bonito y esperemos ganarnos ya sea la titularidad sanamente. Si pasara por usted la decisión, ¿se quedaría Maynores? Sí, claro. Yo me quedaría, yo me quedaría. Es algo que ya se lo he planteado a mi familia. Creo que el equipo está bonito y más con las situaciones que se han estado dando, hay posibilidades de poder jugar. Como te digo, sanamente, pegando una titularidad. Pero como les repito, tengo un año y medio de contrato. Quisiera aprovecharlo al máximo para ya dar un mejor salto al fútbol internacional. Bueno, hablando meramente de lo que nos tiene aquí hoy, el uniforme. No sé si ya tuviste chance de ponértelo. ¿Cómo lo sentiste? ¿Y vos crees que esto influye en el rendimiento de un jugador, el uniforme? No, obviamente el rendimiento no influye. Más que todo esto es para la afición, ¿verdad? Eso es algo que se merecen ellos. Obviamente son cosas que se sienta a gusto, la tela, etc. Pero eso obviamente no te va a hacer mejor jugador. Es algo que incentiva a seguir adelante. Y es obviamente una institución, la más ganadora del país, que siempre va a tener los mejores atuendos. Sin duda alguna, bueno, se viene el partido el sábado contra Liberia, pero lo de Pachuca nos tiene a todos los aficionados en vilo. Un mensaje para toda esa gente que todavía lo está pensando, a ver si va al estadio. La juega tiene que estar a reventar. Sí, yo creo que no hay ni que decirlo. La gente en esos momentos es donde más se apoya. Sabemos que la juega va a estar a reventar. Por eso tenemos un compromiso que no podemos dejar de lado que es Liberia, pero también estamos pensando en ese minipartido que tenemos que sacarlo adelante.